Doctor, en ese contexto entonces, porque usted nos explicaba de la mujer que trabaja y que el hombre y la mujer deben compartir, entonces hábleme de su opinión entonces en eso, la mujer que no trabaja, que está en la casa y que cuando el marido la encuentra, está en la cocina como él la dejó esta mañana. Y el de la vecina. Dígame su opinión de eso ahí. Elegiste mal, varón de Dios. Carga con tu motete. Pero mira, también pasando caso en este tema es que hay mujeres que de que se casan se abandonan y hombre. Ay Dios mío. Que ya yo conseguí lo mío y a mí no me importa. No se lavan la cabeza, no se peinan, no se hacen nada. No se arreglan. No se arreglan. Un día al menos. No se recogen esto. Ok, tú tienes tu chicho porque el poco no parece, pero usa tu protección, es un poquito más alta, pero recógete. Claro. En cuanto a eso del cuidado de la mujer, a esas mujeres que he visto con mis propios ojos, en la parte de los pies, ¿cómo se llama esto acá? El talón, en el talón. Ahí no se siembra nada. Cuállese los pies. Por favor, eso se ve muy antihigiénico. Yo pienso que su esposo cuando va a llegar a esa área, si la tiene así, casi pide el divorcio. Cuídese. Pedicuri. Pedicuri. Es importante. Hemos hablado de algo interesante y el matrimonio se va desarrollando en la oración, en la parte de finanza, el perdón, el comportamiento. Pero entonces llega una parte importante que después de un tiempo llegan los niños, llegan los niños. Entonces hay que irse preparando mental y físicamente para los niños y económicamente, porque ahorita hablábamos de la finanza. Llegan los niños y muchas veces ya la cosa no es normal. Cuando hablamos de cosas no es normal, la parte de la relación íntima entre el esposo y la esposa ya no es normal. No, no, no. Y más si uno de los dos quiere dormir con los muchachos. Es un problema. Muchos tienen su habitación, nosotros mayormente, nuestra nacionalidad y nuestras cosas, somos mayormente así. Pero los padres, los niños tienen su cuna y tú pierdes su cuna, pero tú lo quieres tener encima de ti. Entonces no hay un espacio, ni en el día ni en la noche como matrimonio. Entonces tenemos que lidiar con esa parte. Ya muchas veces el papá se inclina más pan del muchacho que más pan de la esposa o viceversa. Ya la atención es del niño. La primera comida, yo vi una persona que me dijo mayor de edad, la primera comida que se saca de los muchachos. Todo el mundo te quiere dirigir. Y es un matrimonio que tiene que dirigirte, tío, porque son uno.